Hola a Tutu Youtube, aquí estoy desde el Polo Norte transmitiendo Es que he llegado al trabajo y me quería traer la cámara Y madre mía, está lloviendo y he metido la bicicleta Pero me había dejado aquí mi jefa pijamita y eso Madre mía, todavía no he podido meterla bien en el almacén Voy a ir abriendo, aunque aquí cuando llueve ya sabéis la gente Voy a encender la luz Que comience el espectáculo Que aquí cuando llueve Fíjate, ponelo ahí Que eso la gente no suele salir mucho Ya sabéis que no sé lo que pasa con la lluvia Sí, que no apetece tanto salir, la verdad Pero bueno, aquí lo bueno que es que como está el ambulatorio enfrente Pues siempre hay movimiento Yo me he traído la bici porque yo cuando salía de casa La verdad que llovía muy poquito Y yo digo, mira, para lo poco que llueve me llevo la bici Porque si no luego es un rollo desde la estación Donde yo vivo que hay que... que me pilla lejos Aquí no, aquí lo tengo al lado una cosa de la otra Y aquí Rebeca más buena Os voy a enseñar, como dicen, el off-fit El off-fit de trabajo Espérate que cuelgue el chaquito Si es que no tengo sitio, si pijamos por todos lados Pues yo ya sabéis que yo me busco uniformes Para no tener que estar complicándome la vida Entonces mirad en el espejo Trajo mi jefa, no sé si lo veis ahí en el espejo Uy, poco lo vais a ver Pero bueno, es un pantalón de chándal Pero así con la camiseta parece un pantalón negro Y luego, esta rebecota que me la cogí el otro día Que son chulísimas y dan mucha calor Yo me pongo la camiseta negra La Rebeca esta Y ya está, mirad que punto más mono tiene Y la manga es larga Pero el otro día que no hacía tanto calor Yo lo que hacía es que me la subía así Y quedaba el efecto este de media manga Y quedaba muy chulo Entonces este es el uniforme que me he cogido Hasta que acabe ya la temporada Vead, en este espejo me vais a ver mejor Ahí, ¿lo veis? Pantalón negro La camiseta Y la Rebeca esta Y ya está Y esto es lo que me pongo yo ahora Todo lo que es para venir a trabajar Y no me tengo que estar comiendo el coco De que me pongo, que no me pongo Y ya está Ya está Yo para mí lo uniforme es para mí lo más cómodo que hay Y bueno, ya hemos empezado con la liquidación Los sujetadores ya se han puesto al 50% A 250 Yo esperaba hoy tener cola Pero claro Con el día que hay Pero digo, me lo voy a traer aquí al trabajo Porque quería yo comentar una cosa del trabajo Me hace aquí el calendario Y que ya cuentan los días Una, dos, tres, cuatro Cinco semanas Qué pena Qué pena Qué pena Porque ya os digo No es solo por mí, ¿no? Porque estoy a gusto en este trabajo y eso No es solo por mí Sino por los clientes también Que hay muchas señoras mayores Que están acostumbradas a venir a esta tienda Que esta tienda es de cosas básicas De sujetadores De bragas De pijamas De pijamas para los niños Para las niñas Las medias Los calcetines Y aquí la gente está acostumbrada a venir en el ambulatorio Porque aquí no hay centro comercial Y entonces está acostumbrada a eso A venir en el ambulatorio Y ya nos vamos a ver Mi jefa Las ganas que le ha echado Y el tiempo que le ha echado Yo, que le he echado ganas Como si fuera el negocio mío Porque yo me implico Vamos Aparte que mi jefa también es amiga mía Pero me implico muchísimo Ya aparte de eso El tema de la gente Que dice Ay, ¿y ahora dónde vamos a comprar? Que se quedan desangeladas Pero se ha hablado con el dueño Y no está dispuesto a bajar el alquiler Ya os dije en otro vídeo Ya hay varios locales aquí cerrados Y es una pena Porque el negocio funciona, ¿eh? Pero claro Funciona prácticamente Para pagarle al dueño del alquiler Y lo que me tenga que pagar a mí Que yo vengo media jornada Que mi jefa también trabaja Incluso ya últimamente Me redujo más la jornada Y vengo Cuatro Creo, sí Cuatro de seis Cuatro mañana Y me da pena Me da pena por la gente Me da pena que ahora Es como ver un negocio Que funciona Como verlo Agonizar, ¿sabéis? Bueno Voy a poner la musiquita Y voy a encender la luz del escaparate Porque hoy con la lluvia Está muy triste la cosa Y ya vamos hablando Cada vez que quiero hablar con vosotros Tengo que andar cortando la música Con el tema del copyright Es que os voy a enseñar Estoy colocando unos pijamas Qué cosa más bonita Como decía la otra Es que muero de amor Yo me acuerdo Cuando yo era chica Había los pijamas Te compraba en la mercería Los pijamas Eso de toda la vida Os voy a enseñar el pijama Mirad qué pasada Y el pantalón Y el pantalón igual Se queda así ¿Ve? Bueno El modelo tampoco Aquí tiene mucha Y esta batita de coralina Pero bueno La coralina Ya la había visto yo más Pero ese tipo de pijama peluchito No me digáis que no es una monería El peluchito ese de pijama Yo es que la verdad Porque no soy yo De usar Bueno De usar Que no uso una pijama Y para estar en casa Soy más de ponerme Pantalón de chanda Deportivo Que andas con pijama Yo soy así por ahora Pero que en una monería En una monería Digo Lo tengo que enseñar Ya sabéis yo Ahí corta la música Y enseña el pijama Que estoy abandonada Pero mira Calo ahí tengo y todo Que me he quitado la Rebeca Pues yo voy a 5 o 6 pijamas Yo viendo y todo que está Si es que la tienda funciona muy bien Que rabia Me da Porque funciona bien Jolín Me da pena a mí Mis clientas dejármela Que yo la tengo yo cariño A mi abuelilla Me río mucho con ella Ahora me entra una abuela Y me está enseñando Un picardía Que tenía ahí Y me dice Pero niña Esto para qué se pone Esto para dormir Digo Señora Si usted se pone eso Eso es para no dormir Eso es para no dormir Mira Se partió de risa la mujer Venga Sigo Voy a ver Si me tomo algún sumito Que tengo aquí Si Que me ha echado Julio Julio me ha echado Mis sumitos Y mis meriendas Y aquí el tape Pero eso de la cámara Bueno Voy Pues bueno Se ha acabado Nos vamos Esta tarde le tengo que enseñar la casa Encima lloviendo Que es un rollo Como está lloviendo Os voy a meter En el bolso Os voy a meter En el tape En la bolsa O sea en el bolso Y en una bolsa Así que Os voy a dejar ahí guardaditos Así que chicos Lo siento Nos vemos luego en casa ¿Vale? Venga Primero aquí Eso Primero aquí Que nos estropeen Chao Chao Ya estáis aquí Pues bueno Estamos esperando Ya que vengan a ver la casa En teoría son 4 minutos La bici no la voy a sacar fuera Porque está lloviendo a mares Me acabo de dar cuenta Que tengo unas cuantas bombillas fundidas Lo que voy a hacer es que las voy a pedir ya por Aliexpress Porque ya lo que voy a hacer es que las voy a pedir de LES Y de LES la verdad es que salían todavía más baratas en Aliexpress Así que lo que voy a hacer es que las voy a pedir allí Para ir cambiando Y voy a mirar también los de Que yo les digo fleso Cuando el otro día en el blog les decía fleso Que es el tubo florecente cuando yo digo fleso Que sé que se llama tubo florecente Y lo voy a mirar también los de LES Lo que pasa que yo no sé esto si lo envían de China Yo creo que es más el trastorno Por mirarlo ya que voy a pedir la bombilla Lo voy a mirar Pero bueno Porque claro Cuando vienen a ver la casa Como os he dicho en otras ocasiones Hay que encender muy bien Bueno muy bien A encender todas las luces de la casa Que esté todo recogido Tal y como está ahora Bueno ya sabéis Esto es aquí Se da uno un lote Cada vez que viene alguien Peináis a los niños Que queden más monos Y nada Esperando estamos Y ahora con la que llamen a la puerta Pues vamos ya encendiendo todas las luces y todo Así que Ahora Os cuento a ver qué pasa Y os cuento novedades de la parcela Casi una hora de visita Y tú sabes lo que me pasa Tú sabes Es que yo hablo con la cámara ya Yo hablo con vosotros Como si estáis ahí viéndome Tú sabes Vosotros sabéis lo que pasa Que voy hablando Enseñando la casa así Así Es que de verdad Cada vez me suelto más Que digo Para decirle vamos Me dice Hablas muy rápido No Digo no Le ha gustado mucho Miedo Oye escucho Al final me entra Miedo Así No sé Me iba apagando luces Que estaba todo encendido Sabes lo que me ha dicho La muchacha La gente Pero Vosotros no vivís aquí ¿No? Digo que lo dices Porque está todo muy recogido ¿No? Digo no Es para la visita Normalmente no está así Yo es que soy muy sincera Es que no puedo Si es que La que ha nacido así Yo no sé decir mentira A mí se me nota Yo cuando Que no sé A mí cuando me dicen Di que no estoy Di que no puedo No puedo Yo no sé No sé No sé decir mentira Y esto es la bombilla Que es lo que decía yo Que está fundida Ahora me voy a poner a mirarla Bueno porque aunque me vaya Me llevo la bombilla Me he dicho que si dejaba la mueble Que sí Que yo dejo todo Yo me voy con la maleta Vida nueva Pues le ha gustado mucho Y es lo que digo Que ahora entra Que me entra así como la cosquilla Venga, mira ¿Qué estoy diciendo aquí? A los amigos que estaban esperando A ver qué pasaba con la visita Y se lo estoy contando Que han estado mucho rato Que han estado bastante Bastante interesados Estoy de contralud Me estáis viendo Ahora es que está Julio con Vengo la luz ahí Y me da contralud Vamos a liberar A Willy Ay mi Nora Es que mi Nora Como es tan cariñosa La pobre Pues ya está Chicos Acabó el simulacro De familia perfecta Madre mía Que no te he apagado luces No me voy a apagar más luces Mira Esto es Lo que es Para comprar Solo hace falta una persona El día que llegue esa persona Ya está Porque Ah no Es que mi casa viene mucho a ver Las que vienen poco Es que esto no Cuando venga el justo Viene el justo Y ya está Yo prisa No tengo Prisa no tengo Porque malvendelo Tampoco lo voy a malvender Porque estoy aquí muy bien Madre mía Que de luces Pues bueno Ya está Ahora voy a encender el ordenador Y me voy a poner A chequear una cosa Chicos ¿Vosotros tenéis algo? Voy a ocuparme de los chicos Y de chicos Ahora vuelvo con vosotros Alicia cierra por favor Uy 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 Alicia por favor Con la gaja Porque no veo Mira Como podéis ver Estoy buscando La bombilla esta Entonces lo primero que hago Filtrar por Bombilla LED Es lo que he puesto Ya habéis visto Que aquí pongo envío gratis Y ordeno por el precio Lo que pasa Que me da mucho coraje De que al ordenarlo Por el precio Te sale por ejemplo La primera sale 0 0.8 céntimos A 3 días Y después yo ya sé Que esto me va a costar 3 días Pero es que como Como viene ahora Es lo que tiene Que muchas veces Para buscar En AliExpress Te vuelves loco Por eso yo lo que hago Que lo voy poniendo en favorito Y luego ya decido Y si después Tengo que repetir Pues lo hago igual He cogido esta Que tengo fundida Pero esta es de bajo consumo De las que había antes Que no es de LED Para guiarme un poco De los vatios y tal Y ahora lo que haré De los que encuentre más barato Pediré dos de una Dos de otra Hasta que yo be viendo La que me gusta realmente Así que voy a seguir Con la investigación Y la compra Bueno pues después de un ratito Ya más o menos Es que claro Igual ese cual Puede encontrar más barato Pero es que ya Hay mucho mareo Que al fin de cuentas Estas cosas Creo que te vas a ahorrar Son 50 céntimos Un euro Pero bueno Como es una cosa Que yo ya después Voy a seguir comprando Pues siempre me trae cuenta Encontrar ya una Y después ya sigo con esa Empecé la encontrándola Más barata A 1.71 Y al final La he encontrado ya Yo lo que voy haciendo Que la voy metiendo En el aceite Y luego las quito De la C A 1.03 1.03 Que es esta Esta la que he encontrado 1.03 Se ve bien Y esta que vale 1.06 Y ahora lo que voy a hacer Voy a pedir Una a lo mejor De cada uno O dos Para verlas como son Yo las he pedido cálidos Porque A ver Para la luz Para grabar Para allí Para el estudio Cuando grabamos Es blanca Pero es que A mi las luces blancas Que a mi no me gusta Como salen A mi me gusta Como medio mezclarlo Pero bueno Julio como le gusta La blanca fría Yo pido la blanca fría Pero ahora Como son para la casa Yo las pido cálidas Me gusta a mi cálido Así que voy A pedirla Que nada 3-4 horillos Me compraré Dos o tres bombillas No se lo que costaran Aquí en el chino Pero por lo menos 3 euros Entonces conviene Cuando va a hacer Cambios Que ahora ya me van Haciendo falta Unas pocas Pues voy a eso Ya lo he comprado Dos de las fuertes A ver como son Y dos para aquí Para probarla Y ya está Y mira lo que os digo Que me voy a poner Ya con la cena Que estoy viendo O la voy a parar Mirad que va la reflexión Va la reflexión A ver cuánto tardo La reflexión No No En serio No He estado mirando Yo es que de verdad Sigo pensando Lo buenísimo Que es YouTube Que es YouTube Y que es Internet En general He estado mirando Los blogs Y eso Y estoy viendo Como una niña de fungir A la que ya os comenté Que está embarazada Y eso Y digo Hay que ver Si yo hubiese tenido esto Cuando yo estaba embarazada Porque yo me quedé embarazada Y no tenía puñetera idea De nada Tened en cuenta Cuando yo me quedé embarazada No había Lo que había Era el libro Libro Yo vivía en Sitges No tenía allí A nadie de la familia Yo no tenía hermanas Yo no tenía primas Que hubiesen estado embarazadas Yo no tenía referencia ninguna De nada De nada Y entonces pues Para mí era complicado Menos más Que en aquella época Bueno tenía allí a mi jefe A María La saludo si me ven Y a mi compañera Vicky Que ella ya no está con nosotros Qué pena Y Vicky y yo Nos llevábamos 15 días de diferencia La pobre la tenía martirizada Porque claro Yo cada vez que notaba algo raro Pues le preguntaba a ella Y claro Lo típico Me compré un libro Pero yo pienso Digo Hay que ver ahora Con lo fácil que es Que vas siguiendo a las niñas Estas en los blogs Que están embarazadas Todas estas cositas Cualquier duda La estás mirando En internet Y yo que andaba Más perdida Vamos Que yo es que no tenía ni idea Me acuerdo un día Que estaba sacando a la perra Lo típico Es que se te da la vuelta Esta llena Es que no se me olvida La estaba sacando A mi inca Que la tenía yo Ella oliendo en un contenedor Y sabéis Ese momento En que se da la vuelta El niño Y me hizo El cuerpo Me quedé así Yo no sabía Eso lo que era Corriendo Cuando llegué a casa Y ella me dijo Y ella me dijo ¿Qué me ha pasado esto? Y ella me lo dijo Bueno Entonces así Yo el parto Me acuerdo Que yo estaba En mi casa Y yo me desperté Y yo me sentaba En tres sillas De estas de plástico Una encima de la otra Porque como no me podía sentar Porque yo tenía una barriga Impresionante A ver si os pongo Una foto de la barriga Que yo tenía A ver si la encuentro Y os la pongo por aquí Era impresionante Y me acuerdo Que yo estaba yo sola Por la noche Con mi perra Mi Kiri Tenía yo mi Kiri Viendo la teletienda Porque no había ni tele Por la noche Y me daba una contracción Y yo decía Ay Ay Esto es parto Esto tiene que ser parto Porque estos dolores Tienen que ser parto Se iba y dijo Esto no es parto No porque esto Tiene que doler más Porque a mí me dicen Que esto tiene que doler mucho Esto es parto No, esto no es parto Yo había llamado Al hospital Diciendo lo que me había pasado Porque yo lo que había hecho Que me había señalado No había roto agua Pues me había señalado Para que no sepa Es que había manchado un poquito Y ya a las 4 o 5 de la mañana Me llamaron del hospital ¿Cómo está? Digo Yo me duele Cada 2 o 3 minutos Ya ves tú Yo estaba en Sitche Tenía que ir A la clínica Terno Cada 2 o 3 minutos Y dice Chiquilla vente pa' acá Totas que cogimos el coche Llegamos pa' allá Vamos Yo iba ya a dilatar Que vamos Que un poco más Y tengo a la niña en el coche Pero yo que sé Yo que sabía Yo pensaba que eso Que tenía que doler más Que sí Que después me pusieron la pidura Allí en la Yo no me enteré de nada Del parto Pero que yo pensaba Pero que es eso Digo Es que vea Digo que antes No teníamos de nada Que yo estuve allí Donde las infantas Y todo eso Y además llegamos Y dices Ay mira Hay un problema No hay habitaciones Individuales Y te tenemos que dar Una suite Mira La habitación Tenía una sala Con sofá Con un armario Un cuarto de baño Luego pasabas A otro sitio Que estaba la habitación Con una cama pa' mí Y con otra cama Que había allí Para la acompañante Madre mía Si aquello era más grande Que el piso Que yo tenía allí en Sitche Eso porque tenía yo Algún día si queréis O hago un vídeo De que pienso yo De seguridad social O tenéis un seguro Un día si queréis O hago un vídeo sobre eso Porque parece interesante Se me está cansando el brazo Y bueno Que ya está Que estaba yo viendo Los vídeos estos De la niña que estaba embarazada De la lactancia Y todo eso Y yo me encontraba Muy sola Primero eso Porque no tenía puñetera idea de nada Porque yo nunca De verdad No había tenido niños chicos A mi alrededor Yo de las primas Era la mayor No he tenido nada Y me encontré tan perdida No tenía puñetera idea de nada Después pues claro Aprendí Yo fui a Yo me leía todos los libros Que caían Y luego Entre mi jefa Y mi compañera Y eso Pues ya me enseñaron mucho Pero Bueno No, si me han pasado cosas Me han pasado cosas Que decir Como los del parto Me han pasado más cosas Pero bueno Que ya lo contaré Que ya me estoy dando cuenta Que ya llevo casi seis minutos Aquí de chachara Y lo de siempre Me voy a poner a hacer la cena Voy a intentar A ver si cojo un poquito de aquí Y un poquito de allí Porque la bombilla La pago la tarjeta de crédito Y podía comprar mañana Porque estos niños Cada vez me devoran más Ah Y no he contado de la parcela Que al hombre le gustó mucho Así que estamos ahí Mirando A ver qué tal Y hoy los de la casa Lo mismo Bueno ya lo he dicho Que se han quedado encantados Bueno A ver si Lo soluciono todo una vez Y me quito de en medio Pero muchas muchas cosas Y me quedo Yo sola Conmigo misma Y lo mío Y de mis niños Así que Que eso Lo que digo Vientos de cambio Que no me enrollo más Muchas gracias por verme Muchas gracias por vuestros likes Y nos vemos en un próximo vídeo En un próximo vlog Es lo que caiga por aquí Con buenas noticias Siempre Espero que malas Ninguna Y bueno Camarilla me estoy viendo ahora con la luz Que ya está Mira que me cuesta despedirme Me caché la más Venga chachos Corta Suscríbete Dale, dale Si te gusta lo que hay Y comparte ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta va ahí para el canal? Mira ¿Esta?